La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señora, salvadalo que te llevo Solo rezo con tu nombre y mi corazón de hombre El niño que ante ti llora y con tu manto se esconde, salve, señora Ni fatigas ni sudores le pagan tantos favores a este pueblo que te implora y a tu paso echa sus flores, salve, señora Con tu nombre se retalle estoy esperando al cielo agarrado a tu varado, salve de lo que te llevo aunque nadie te quiere más Salve, señora Salve, señora Salve de tu pueblo amante Carretas y sin pecado Salve, señora Con tu nombre se retalle estoy esperando al cielo agarrado a tu varado, salve de tu pueblo amante que nadie te quiere más Salve, señora Salve por lo que se fueron Hoy estaría a mi lado presentando al sin pecado o rezándote en la aurora pero al cielo lo ha llamado salve, señora Y lo mismo que él haría rezo la salve, señora Y lo mismo que él haría rezo la salve este día con la ilusión de que ha orado y a mi lado lo tendría salve, señora Con tu nombre se retalle estoy esperando al cielo agarrado a tu varado, salve por lo que se fueron que nadie te quiere más Muchísimas gracias Muchísimas gracias